Deja tus miedos y remuéstrame tus ganas Quiero embriagarte con mis besos hasta que muera de amor Sabes que es así, vivir no vale vivir Y intoxícame la sangre, tus manos tocan mi cuerpo hasta alcanzar una explosión Ven, quiero devorarte, ven, quiero que me muestres tu amor Ven, y quiero que me mates el eterno te vaya, ay, 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 por ti Sigue jugando y manipula mis sentidos Soy el antídoto que calma toda la provocación Sabes que es así, vivir no vale vivir Y intoxícame la sangre, tus manos tocan mi cuerpo hasta alcanzar una explosión Ven, quiero devorarte, ven, quiero que me muestres tu amor Ven, y quiero que me mates el eterno te vaya, ay, 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 por ti Ay, 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 por ti Ay, 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 por ti Estás viendo Déjate llevar Ven, y quiero devorarte, ven, quiero devorarte, ven, quiero que me muestres tu amor Ven, y quiero que me mates el eterno te vaya, ay, 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 por ti Ven, quiero devorarte, ven, quiero que me muestres tu amor Ven, y quiero que me mates el eterno te vaya, ay, 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 por ti Y ay, 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 Gracias por ver el video.